Vemos que lejos de resolver la crisis que vivimos, los venezolanos la están complicando. Los CLAP hoy no son comité porque son cuatro tipos en una oficina los que deciden qué comprar y qué no. Los CLAP no son locales porque se están empacando en Panamá. Los CLAP no son de abastecimiento porque hoy solo el 0.9% de los venezolanos te dicen que su principal fuente de alimentación es esta caja. Y no son de producción porque lamentablemente siguen con el modelo de producir, siguen con el modelo de importar por encima de la solución del problema que es la producción. Hoy no puede ser que nosotros veamos en esta caja marcas de harina de maíz hechas en México, que por cada dólar, por cada kilo de harina de maíz que vienen en estas cajas, nosotros pudiéramos producir 16 veces más harina pano, harina guana, o harina hecha en Venezuela con trabajo venezolano, con maíz venezolano, con productores venezolanos. Hoy no puede ser que el gobierno, que Freddy Bernal decía, daba con bombos y platillos, digo, cifras como que 351 mil toneladas de alimentos habían sido administradas, cuando eso representa apenas 10 días de comida para lo que es el país. No puede ser que ellos digan, y el presidente tiene razón cuando dice, que las CLAP es el modelo más vistoso de lo que es la revolución, el mejor ejemplo de la revolución, que es un programa ineficiente y lleno de corrupción. Hoy hay 27 dólares que se pierden por cada caja. Por cada caja que viene aquí nosotros pudiéramos producir 16 veces más en producción nacional, en productos hechos en Venezuela. Hoy los CLAP son un team, es un grupo de traficantes, de importadores, de manipuladores y de gente que está apostando a lo que es la importación por encima de la solución del problema que es nuestra producción nacional.